Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas Una nueva oportunidad. Vamos a la Palabra de Dios al Libro de Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la Palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Aquí el enemigo está tratando de dividir la iglesia. Porque hemos estado repasando en la Palabra de Dios cómo la iglesia se unió en Jerusalén con los apóstoles, con toda la iglesia y con los ancianos para llevar una carta donde se expresaba la salvación sólo en Cristo. Pero ahora estos dos líderes se discuten y están en desacuerdo porque Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos. Y Pablo no estaba de acuerdo porque Juan Marcos en otra ocasión pues se los dejó solos. ¿Cuál fue esa ocasión? Ah, eso se encuentra en el libro de Hechos capítulo 13 y versículo 13 cuando dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. O sea que Juan Marcos los dejó a Pablo solos y a los demás hermanos y se vino para Jerusalén, Juan Marcos. Y eso no le gustó a Pablo. Y ahora Bernabé dice que lo lleven y Pablo dice, no señor, yo no estoy de acuerdo que lo lleven, no merece que lo llevemos como líder de la iglesia. Y bueno, Dios permitió que se dividieran en dos grupos y gracias a Dios en cierto sentido hubo dos caminos que recorrer porque Pablo se fue por un lado y Bernabé se fue por otro pero hubo dos viajes misioneros, el de Pablo y el de Bernabé. Se separaron, pero eso no quería decir que eran enemigos, ¿no? Como sucede en la vida, a veces no estamos de acuerdo con alguien. Jesús también lo había expresado en Lucas 9.62, dice, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es acto para el reino de Dios. Y me imagino que Pablo, al escuchar estas palabras de Jesús, dijo, realmente Juan Marcos no merece que lo llevemos. No es digno de ser un representante del Evangelio. Pero hermanos, se dan nuevas oportunidades en la vida, como todos tenemos oportunidades. Y dice la Escritura que en el libro de Colosenses, capítulo 4 y el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda, pero escuchemos, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibirle. Esto lo está diciendo Pablo. Parece que más adelante el Espíritu Santo guió a Pablo para entender que este hombre, Juan Marcos, merecía que lo llevaran en la misión, en predicar el Evangelio. Menciona también a Juan Marcos como un ayudante de su Evangelio, un ayudante en la predicación del Evangelio en Pablo. O sea, que Pablo le dio una nueva oportunidad a Juan Marcos. Así es en la vida. Todos nosotros necesitamos recordar que como hermanos no debemos de vivirnos, debemos de entender que en Cristo todos estamos unidos y un día todos estaremos en el reino de los cielos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.